Gracias por continuar con nosotros, pasemos con Sandra Cervantes, quien ya se encuentra en el show de autos aquí en el Centro de Convenciones de Oregon. Sandra, si no mal recuerdo, este show de autos se realiza todos los años, ¿desde cuándo comenzaron aquí en Portland? Así es, Deli, en 1910 se realizó el primer show de autos aquí en Portland y este se ha convertido ya en un evento tradicional anual. De hecho, este año tendrán más de 400 vehículos de 34 marcas diferentes y todas estas podrán ser vistas aquí bajo el techo del Centro de Convenciones de Oregon. Pero antes de que les den más detalles, pasemos a ver qué otro evento se llevará a cabo en donde podremos donar libros usados para beneficiar a las bibliotecas locales. Libros usados, DVDs y CDs están siendo aceptados en la Escuela Secundaria Madison. Todos los fondos que se recauden de esta venta beneficiarán a las bibliotecas públicas de Portland. La venta de libros está programada para mañana y el domingo de 11 a 3 de la tarde en la cafetería de la escuela localizada al noreste de la avenida 82. Bueno, y ahora se encuentra conmigo Holly Wheeler para hablarnos más sobre el Portland International Auto Show. Holly, obviamente veremos bastantes autos en este show, pero ¿qué otras atracciones habrá para la familia? Lo más aprobado de todos los años son los Riding Rides. Por ejemplo, detrás de nosotros se ven los Jeeps. Tendremos también el Eco Center con la última tecnología de los carros híbridos y eléctricos. El Aftermarket Show, que es en donde se les darán ideas de cómo personalizar sus autos. Y por supuesto que también habrá una zona para los niños. Vamos a tener una personalidad de Radio Disney y también unos jugadores del Trailblazers que firman autógrafos. Ahora, sé que van a tener ustedes una rifa de un auto convertible. ¿Cómo podemos inscribirnos y cuándo se llevará a cabo esta rifa? Pueden descargar el formulario de inscripción por internet en OregonLive.com, pero también pueden hacerlo aquí en la exhibición en OregonLive.com. Y para encontrar más detalles sobre este tipo de exhibiciones, sobre otras atracciones, horarios y precios, ¿a dónde pueden dirigirse? Al internet, portlandautoshow.com. Y hay información para estacionarse y todas las actividades. Todos los días tenemos cosas nuevas, so ven a visitarnos. Holly, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, recuerden, este fin de semana en el Centro de Convenciones de Oregon. Espero que disfruten de su fin de semana. Regresamos al estudio. Gracias, Sandra.